Un visitante inesperado ronda las calles de la ciudad, nos muestra el mundo desde otro lado, mientras dibuja su soledad. Brillaba un ángel en tu mirada, fuiste un amigo sensible y fiel. El alma inquieta, apasionada y la intuición a flor de piel, supimos pronto que la rutina de los mediocres no te importó y alzaste vuelo sobre tus ruinas cuando la vida te liberó. Pero nos queda tu militancia, tu andar sereno y tu emoción, la gris condena de la distancia, estos acordes y esta canción. Pero nos queda tu militancia, tu andar sereno y tu emoción, la gris condena de la distancia, estos acordes y esta canción. Una maraña de urgentes días, arrullo suave, escapullo en flor, brinda piadosa su melodía, trayendo alivio a tu dolor. Te fuiste, polo, y en tu memoria la angustia triste que te embriagó, guarda el secreto de estas historias que tu cordura no soportó. Pero nos queda tu militancia, tu andar sereno y tu emoción, la gris condena de la distancia, estos acordes y esta canción. Pero nos queda tu militancia, pero nos queda tu militancia, tu andar sereno y tu emoción, la gris condena de la distancia, Estos acordes y esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!